Música Muchísimas gracias a todos y a todas los que estáis aquí. Bueno, quiero dar una primero y lo más importante, una muy calurosa bienvenida a Manuela. No solo y no tanto porque comparta con nosotros este tiempo la alcaldesa, sino porque somos muchos y muchas los que creemos que es nuestra alcaldesa. Y por lo tanto es estupendo. Y por lo tanto para nosotros es un verdadero orgullo que Manuela estés con nosotros. Y antes de darle a la palabra, resumir algunas ideas de lo que nosotros hemos querido hacer en este curso. Nosotros hemos planteado el tema de la desigualdad porque queremos entender qué ha pasado. Y porque estamos convencidos de que no se puede salir de la crisis sin más equidad. Es un callejón sin salida. Cualquier otra alternativa que no ponga en el centro de la reflexión y de la agenda política la equidad. Se ha hablado de muchas cosas, pero quiero poner sobre la mesa tres ideas que han recorrido todas las intervenciones. La primera es que la inequidad no tiene que ver con la economía principalmente. La inequidad tiene que ver con el poder y con el privilegio. La segunda idea es que la inequidad hace que las economías funcionen mal. Y si nosotros queremos una economía que funcione bien y que funcione mejor, necesitamos más equidad. Y la tercera idea es que frente a lo que decía Thatcher de no hay alternativa, sí hay alternativa. Hay otra política económica. Hay otra manera de hacer las cosas. Por otro lado, quería reconocer que el esfuerzo y el cariño con el que la Universidad Complutense, que una universidad pública, acoja estos espacios es fundamental. Porque nos hace reconocernos en lo público. Porque estas discusiones, estos debates que son decisivos, tienen que tener un recorrido en lo público. Y lo público tiene que ser un espacio de reflexión y tiene que ser también un espacio de intervención. Y finalmente, lo que nosotros, creo que lo compartimos Nacho y yo, y me parece que todos los que hemos hablado aquí, cuando hablamos de economía, estamos hablando de la vida y estamos hablando de la gente. Y esto es lo importante. Una economía para otra vida y una economía al servicio de la gente. Muchas gracias y doy la palabra a Manuela. Muy buenos días, muy buenos días a todos. Y, por supuesto, muchísimas gracias a Fernando, a Ignacio y también muy especialmente a John Owens, porque sinceramente, a Owen Owens, qué suerte he tenido de poderte oír el final de tu intervención. Qué bonito ha sido y cómo nos ayuda a pensar. Bueno, yo quisiera deciros que yo he sido alumna de la Complutense, he estado en los cursos de verano y, de alguna manera, me gustará hablar mucho de eso en la medida que pueda. Sé que estoy clausurando un curso, que no tengo mucho tiempo. Pero sí quería deciros que creo que hay una cosa para mí muy importante en los cursos de verano, cuando quien venimos a estar con vosotros, con los cursillistas, somos personas que estamos metidas en la realidad de la vida. Estamos, como en este caso, en este momento de mi vida, con una responsabilidad de ser la alcaldesa de Madrid. Y, teniendo claro como objetivo personal mío, y con eso, Fernando, quiero apostillar en cierta medida lo que has dicho, intentando convertirme no solamente en la alcaldesa de quienes más me gustan, sino en la alcaldesa de todos los madrileños, los que me gustan y los que no, los que me gustan menos, porque quiero que me gusten todos. Cuando, nada más acabar el resultado electoral, a mí se me ocurrió decir que pretendía seducir a todos los madrileños de que hacían bien en votarnos. Creo que fueron unas palabras nuevas que no están insertas habitualmente en los argumentarios en los que se mueve un discurso político que creo que nos está envenenando y del que luego me gustaría hablar un poco. Creo que una señora llamó días posteriores a la radio y dijo, esto es muy preocupante porque he mirado en el calendario y seducir dice que significa engañar. Esta señora nos va a engañar. Naturalmente, enseguida la dijeron en la radio, hay otra aceptación. Intenta convencer, intenta atraer, intenta efectivamente trasladar. Bueno, pues yo creo, y ahí sí que recojo las palabras de Fernando, que no vamos a conseguir acabar con la desigualdad si no tenemos claro, como él ha dicho, que no es solamente el tema de la desigualdad una cuestión de la economía, sino que tiene mucho más que ver con el poder y, sobre todo, que hay que verla desde la perspectiva de la gente. Yo quiero añadir algo más. Yo creo que no vamos a acabar con la desigualdad y que tenemos que reconvertir todo este afán de las personas que estamos más decididas a tirar por el progreso. Siempre, a lo largo de la humanidad, hubo gente que tiró hacia el progreso. A mí me encanta releer textos de los años 20, de los finales de siglo, a los clásicos españoles progresistas. Siempre fueron ellos la institución libre de enseñanza, tantos, digamos, resúmenes de pensamiento que han hecho tirar para adelante la humanidad. Efectivamente, sabemos que hay algunos que lo vemos claro, pero no vamos a conseguir dar el salto que ahora necesitamos ni vamos a salir de ese proceso enfermo y de envenenamiento en el que estamos viviendo si no pensamos en una perspectiva absolutamente general. Y la perspectiva general que yo quiero añadir en el tema de la desigualdad es que uno no puede ser feliz si a su vez está constatando la desigualdad de los demás, el sufrimiento, el hambre, la miseria. Uno no puede ser feliz si tiene un determinado nivel de empatía que va por definición unido a un grado de desarrollo humano. ¿Cómo es posible que alguien no se nos destroce el corazón cuando vimos que hay cantidad de personas que han tenido que salir de un país en el que constantemente mueren porque hay una guerra absolutamente absurda y esas personas son como nosotras, como nosotros, y se están dejando la vida y no pueden vivir y vemos que no les hacemos nada para ayudarlos. No podemos ser felices así. Y yo creo que hay que reivindicar esa estructura de a lo que todos nos une. Hay que saber ser felices y uno no puede ser felices si construimos nuestra felicidad a base de absolutamente anestesiar nuestra empatía. Yo he contado alguna vez, y si me habéis oído os pido disculpas, algo que a mí me importó mucho. Yo durante mucho tiempo he intentado reflexionar sobre el gran poder de la empatía porque creo que el gran poder de pensar que el otro es como yo es un elemento absolutamente dinamizador de estas políticas que nos importan. Y he contado en un pequeño libro que escribía hace ya unos años como mi experiencia, no tanto con mis hijos, porque quizá en el momento en el que mis hijos eran pequeños no tenía yo esta perspectiva y probablemente, como tantas madres que nos tocó en aquellos años inventar eso de ser a su vez activas en la política, en las profesiones, inventar profesiones y a su vez inventar también nuevas relaciones de maternidad, quizá no tuve tanto tiempo para profundizar sobre esto. Pero la verdad es que con mis nietos sí que he tenido ocasiones a veces de ver cómo se genera la empatía. ¿Por qué se genera la empatía en determinadas sociedades y por otras no? ¿Qué significa el que haya psicópatas, personas que carecen de todo tipo de empatía, dirigiendo programas de televisión, dirigiendo determinadas estructuras de políticas, dirigiendo estructuras políticas? ¿Qué significa que haya personas que carecen absolutamente de este sistema? Significa muchísimo, significa un riesgo enorme, riesgo que tenemos que saber detectar. Y recuerdo que cuando yo acababa de venir de Latinoamérica y había traído a mi nieto, que entonces tenía cuatro o cinco años, era chiquitillo, le había traído un camioncito de esos tan bonitos que hacen allí, que pintan y que es muy mono, pero claro, al niño no le hizo demasiada gracia porque él estaba acostumbrado a los coches esos perfectos, los que juegan nuestros niños, ¿no? Y entonces, de un poquito molesta, intentaba insistir lo importante que era, allí hacen los juguetes así, allí son más pobres, y yo intentaba enternecerle para ver si poquito a poco podía ir metiendo dosis de empatía, ¿no? Y le decía, oye, pero tú date cuenta que allí los niños no tienen balón para jugar, cosa que yo había constatado, hacen unos balones, y tú no sabes lo que he sufrido yo viendo aquello. Entonces, el niño, unos ojos azules que sigue teniendo ahora, pero ya ahora es un muchacho, y además es un muchacho de izquierdas, pero en su momento era simplemente un niño, pues con esos ojos preciosos que tenía me miró y me dijo, mira, Manuela, si a ti te hace sufrir eso, no vayas y no lo veas. ¿Con eso qué quiero decir? Que nosotros lo que tenemos que participar es que lo vean con todos, y nosotros tenemos que apoyar por esta necesidad de la empatía, como un instrumento absolutamente dinamizador de todos, porque todos tenemos que tener, y yo diría que el 95%, no sé cuántos son los psicópatas, sé que los hay ni son peligrosos, los he visto en el tribunal, y los he visto en otros sitios que no es el tribunal, pero en el banquillo, quiero decir, y los he visto también fuera del banquillo, pero lo que quiero decir es que son pocos, y por tanto tenemos que buscar estructuras para generalizarlo. A partir de ahí, ¿qué os quiero yo decir? Llevo un año al frente del Ayuntamiento de Madrid, con un equipo humano al que yo quiero rendirle homenaje, porque veo tantas veces su descalificación, descalificación porque dicen que fueron activistas, no tenían experiencia política, son jóvenes, y digo, Dios mío, ¿qué sucede? Son valores positivos, son gente que tiene ilusiones, son gente limpia, son gente que está dispuesta a escuchar, por ahí tiene que ir el cambio. Y a partir de ahí os digo que desde el Ayuntamiento nosotros hemos tenido claro que lo más importante que había que hacer en cualquier política para acabar con la desigualdad es empoderar, es decir, decíais bien, la desigualdad tiene que ver con poder. ¿Nosotros cómo queremos empoderar? En primer lugar, escuchando. A mí me parece imprescindible escuchar en directo a la gente. Tenía la tentación, sé que es poco tiempo, pero no sé, simplemente quizá leeros un poco, aunque ahora se me ha quitado, lo tenía aquí preparado, no, ya lo tengo, pero simplemente quería, es una tontería, es un email de los que recibo muchos días, y que dice algo así como, Estimada Manuela, siento importunarte, te imagino, liada con miles de historias, pero como nos has comentado que te contemos siempre el desarrollo de la ayuda para el pago de la factura del suministro eléctrico, te escribo. Una de las familias que acompañamos en un barrio de Madrid ha tenido dificultades para pagar las facturas de la luz. Nunca les llegan los 560 euros de Remy, aunque haciendo piruetas van tirando. El otro día vinieron a comentarnos que se les hacía muy difícil pagar una de ellas, en concreto la de 233,45. Le explicamos la oportunidad de la Comunidad de Madrid y decidieron solicitarla. Para ello, reunimos todos los papeles, incluida la notificación del corte, y solicitamos cita a los servicios sociales. Les dieron una cita de urgencia, pero con nuestra sorpresa, verbalmente se les ha informado que el informe va a ser negativo, puesto que su situación de vulnerabilidad no es suficiente, ya que están cobrando el Remy. Aquí me callo. Esto es lo de todos los días. Esto es lo de todos los días. La gente se siente absolutamente perdida, impotente. Y nosotros tenemos políticas sociales. Hemos aumentado el 26% en políticas sociales, pero nosotros necesitamos mucho más que la política social. Necesitamos la necesidad de una audiencia, necesitamos que exista una escucha, que exista una clarísima capacidad de identificar lo individual. Ahí me gusta mucho decir que en este momento hay una nueva filosofía, no sé si Amaya os habló algo de ella cuando vino el otro día, que yo centro lo que es la ética de los cuidados. La ética de los cuidados, la ética de los derechos, la ética va mucho más que el derecho en sí mismo. Sí, el derecho está aquí. Hay un derecho al Remy, hay un derecho a la suspensión, a la posibilidad de que te paguen una o dos facturas, si no puedes pagar, etcétera. Está todo ello enredado en cantidad de papeles, cantidad de burocracia que tapan al ser humano y que le impiden. Porque imaginaros lo que significa pedir una documentación enorme para pedir simplemente que te paguen una factura de 233 euros que tú no puedes pagar. Es aterrador ver esos expedientes, cómo figuran, cómo funcionan, cómo hemos hecho de la burocracia una barrera que hace todavía muchísimo más difícil, muchísimo más difícil, la posibilidad de que esas políticas sociales se empoderen, de que esa transferencia que nosotros podemos hacer, y que es verdad, desde el ayuntamiento se puede hacer mucho, pero hay que hacer mucho más. Por eso tengo una gran necesidad de sugerir a la universidad, sugerir a vosotros como cursillistas, el que en los cursos de verano busquemos también cursos que sean de profundización directa en lo social. Cuando yo estaba en la universidad, cuando era estudiante de la Facultad de Derecho, tuvimos mi generación, por una serie de azares que no voy a entrar ahora a contar, aunque está bien que se sepan, tuvimos la posibilidad de trabajar. Los estudiantes trabajábamos en los campos de verano. En los campos de verano se iba a trabajar. Y yo recuerdo perfectamente que me acababa de leer uno de los preciosos libros de Simone Weil, en la que ella contaba sus experiencias, porque ella fue una filósofa abandonada en este momento, que como tantas mujeres es poco conocida, pero que desde la perspectiva de la cultura feminista, desde la ética del cuidado, de la identificación individual de la persona en cada uno de los acontecimientos jurídicos sociales en los que vivimos fue extraordinaria, porque ella dijo, yo no puedo hacer un buen razonamiento filosófico si no conozco el mundo del trabajo. Y se puso a trabajar en las factorías de la Renault. Y yo había leído los comentarios que ella hacía sobre lo que significaba el trabajo en cadena. Yo no sé si alguno lo habéis vivido. Yo tuve la suerte, por poder ir a esos campos de trabajo en la universidad, de saber lo que era un trabajo en cadena. A mí me encantaría que en los próximos cursos de la universidad combináramos esas dos cosas. Combináramos estas reflexiones, pero también combináramos el que vosotros estuvierais compartiendo con los servicios sociales. Este todo día, este calvario, esta sensación de que sí, destinamos recursos, hacemos políticas sociales, pero no conquistamos, no seducimos con las políticas sociales, porque estamos todavía inmersos en que no nos queremos identificar como personas y no hemos sido capaces de dar el gran salto que yo creo que tiene que dar lo público, que tiene que huir de estructuras siempre de cumplimiento de normas a ir de verdad a cumplimientos de objetivos personales, de satisfacción individual, de que se pueda medir qué es lo que se hace. Seguro que todos ustedes, todos vosotros, habéis leído un maravilloso libro de la economista Esther Duflo sobre repensar la pobreza. Me parece que es un libro extraordinario porque nos da unas pautas interesantísimas de cómo deben desarrollarse las políticas sociales. Las políticas sociales no se pueden hacer desde arriba, las políticas sociales tienen que hacerse desde abajo, hay que estar abajo y ver lo que sucede abajo para acoplarlas a lo que nosotros hacemos. Es muy interesante, en este libro se analiza, por ejemplo, el resultado que está dando en el mundo para luchar contra la desigualdad, los incrementos de la educación. Bueno, nos encontramos con un país como la India en la que tiene un reconocimiento de la educación total, pero ¿cuál es el resultado? Un desastre. Hay escuelas, sí. Hay maestros, sí. ¿Aprenden los niños? No. Yo creo que eso es trascendente. Hay que mirar, hay que conocer, hay que evaluar, hay que saber qué es lo que tenemos que hacer. Y en esa línea, y ya quiero concluir, porque no es esto una intervención, sino exclusivamente poner todo lo que yo puedo aportar de mi experiencia, quiero concluir con dos ideas. Una primera idea. Esta semana, el martes, yo presenté ante el consistorio, ante todos los concejales, lo que había sido este año de gobierno. Y la verdad es que sé que estuve demasiado larga. Creo que uno de los concejales del Partido Popular decía esto es Manuela Castrillo, Fidel o no sé qué, porque decía que le parecía que había hablado demasiado. Sí, probablemente hablé demasiado, pero tenía que decir todo lo que habíamos hecho, porque habíamos hecho tantas cosas que no podía resistir la tentación de contarlo. Y yo sabía que lo que habíamos hecho y en los proyectos que desarrollábamos significaba que ofrecíamos 100.000 puestos de trabajo para Madrid, que sabemos que necesita esos 100.000 puestos de trabajo. Y estaban justificados. Y habíamos hecho un análisis. Y habíamos contado toda nuestra política en materia de vivienda y en materia de servicios sociales. Bueno, pues cuando acabó aquello, no hubo ninguna respuesta sobre lo que habíamos hablado. ¿Por qué? Porque tengo que deciros que vivimos un momento terrible en que el diálogo político se ha convertido en la expresión más cainita y absolutamente teatralizada del absurdo elevado al cubo. Cuando tuve que ir a la campaña electoral, una de las cosas que más me sorprendió es que en el primer debate que tuvimos en la televisión, en un momento determinado, en el que, bueno, en aquel momento no había ido la señora Aguirre, estábamos los demás, y el debate iba por un camino bastante razonable, ¿no? Era quizá un poco frívolo, poco profundo, pero no era agresivo. Y entonces, en el momento de la publicidad, vino la gerente de la televisión y nos dijo, la gerente del programa, y nos dijo, por favor, insúltense, estamos perdiendo audiencia. Literal. Yo, en aquel momento, mi primera decisión fue ¿se puede ir un candidato levantarse de irse? Y sin más, y lo evalué y dije, me parece que de momento no, mejor que me quede, pero esto lo voy a apuntar. Así es, solamente se busca eso. Después de estar hablando dos horas, de exponer todo lo que hemos hecho, yo tuve que constatar primero que, naturalmente, los correspondientes líderes de los partidos de la oposición, naturalmente, dejo aparte al Partido Socialista con el que tenemos un acuerdo de investidura y con el que estamos profundizando en la amistad, quizá no en la cercanía política, pero sí en la amistad, y a veces la amistad es muy importante para la política, pero en lo que se refiere a los demás intervinientes, todos partían, incluida, naturalmente, el Partido Socialista, de algo que no puede ser aceptable en el diálogo político, porque el discurso se hace antes de escuchar al cual va a ser el discurso del ayuntamiento. Todo el mundo viene ya con el discurso hecho, da igual lo que digas, es exactamente igual, viene con el discurso hecho. ¿Qué discurso oímos? Que mentíamos, que éramos sectarios, que éramos bolivariamos, que éramos autoritarios, que estábamos incrementando de una manera absolutamente abrumadora, nos dijeron la pobreza en Madrid, que estábamos absolutamente incrementando absolutamente todo tipo de plagas, enfermedades relacionadas por la sociedad. Era tan escandaloso que uno dice, esto hay que pararlo, hay que hacer un discurso diferente. Yo había hablado y había insistido mucho en una necesidad que me parece importante, y que tenemos que hacer un gran esfuerzo para que nunca las ideologías, nunca las etiquetas, nos eviten esa idea fundamental de encontrarnos en el discurso empático, en que el otro es como yo. ¿Qué más da que vote a un partido o a otro? Escúchele, escuchémoslo, veamos qué decimos. Yo comencé la primera parte de mi discurso diciendo, si somos todos demócratas, nosotros tenemos que respetarnos todos, por una razón, porque piensen que si a ustedes les han elegido los que les han elegido, es porque han pensado que son los mejores ustedes, pero a nosotros nos han elegido otras personas que han pensado que los mejores somos nosotros. A partir de ahí, si somos demócratas y respetuosos, pensemos que todos tenemos muchas personas que han pensado que somos los mejores, con lo cual debemos respetarnos. ¿Algún comentario, alguna consideración sobre eso? Absolutamente ninguna. ¿Algún medio de comunicación recogió algún comentario sobre esto? Absolutamente ninguno. ¿Qué recogieron los medios de comunicación? Una noticia que había saltado en relación, creo recordar, de una asociación que había pedido el que hubiera un día sin bañador en las piscinas de Madrid. Y a partir de ahí, todo fue esto, y un proyecto de mediación de una actividad de mediación comunitaria en un distrito de Madrid. Nadie recogió nada. ¿Por qué? Porque estamos inmersos en este discurso absolutamente caínista, que además yo creo que está completamente estructurado en esa necesidad de una concepción absolutamente terrible de los partidos políticos, que no piensan, desde mi punto de vista, por la estructura de definición, nada más de cómo poder conseguir esas concesiones políticas, más que un partido encaminado a lograr unos mejores estándares de niveles de la vida, un mayor nivel de lucha contra la desigualdad, lo que se piensa es cuándo conseguiré yo la concesión del poder. Y parece que solamente se trabaja para tener las posibilidades de la concesión del poder. Hay que aceptar que hay que ir a la transversalidad, que no es posible que desde las estructuras de las definiciones teóricas de unos y otros partidos se pueda dar la satisfacción necesaria y suficiente a las necesidades de una sociedad extraordinariamente compleja en la que podemos encontrarnos que lo que dice uno me interesa, lo que dice otro también, aunque no sea de esa etiqueta, aunque no sea de ese partido. Pero además de esto, y ya sí que concluyo de verdad, otra segunda idea que tiene que ver también con todo lo que he hecho yo o alguna de las cosas que he hecho yo a lo largo de esta semana. Ayer mismo me entrevisté con una plataforma de personas de la calle. En algún acto de lo que había habido, pues se me había acercado un grupo de una persona muy airada y había querido hacer una intervención en el acto o había querido hacer como si dijéramos una interrupción del acto, una explotación. Y bueno, se me acercó y yo dije bueno, vamos a ver, pero usted, ¿qué es lo que quiere? ¿Qué quieres? Pues hablar, estupendo, vengan a hablar. Fenomenal, vinieron a hablar. Era una plataforma de la calle en la que venían a decirnos lo mal que funcionan los refugios del ayuntamiento, lo mal... Bueno, a mí me pareció interesantísimo oírlos. En algunas cosas los apoyo, en otras no. Creo que tienen su visión de cómo resolver el problema de las personas sin techo. De acuerdo, hay muchas cosas cuestionables, pero hay una idea importante, una idea que no podemos olvidar. Ellos hablan de la necesidad de contar con ellos, de la necesidad del protagonismo, de la necesidad que ellos puedan ser unos de las personas que puedan mover en tantas otras cosas, pero también en esto, los propios procesos de la lucha contra la desigualdad. Es inaceptable que una ciudad tan rica como Madrid, una ciudad con tantas posibilidades, tenga personas que viven en la calle. No puede ser. Tiene que haber otra alternativa. Es degradante para nosotros y para ellos. Es degradante para la sensibilidad ética. Y si no somos capaces de hacerlo por las instituciones a las que estamos acostumbrados de trabajar, pues habrá que buscar otra medida. Y quizá otra medida sea decir, díganos a ustedes cómo se iban a organizar, cómo lo haríamos. Ellos nos decían, si nosotros podemos contar con esos recursos, etcétera, etcétera. Son siempre propuestas, propuestas nuevas de imaginación, de la imaginación que viene desde abajo, que hay que estar dispuestos a ir y a escuchar, aunque sabemos que hoy por hoy sea difícil. Nada más. Muchísimas gracias. Buenos días. Y disculpen que haya llegado tarde a esta sesión. La verdad es que en el programa aparecía a las 12 y yo creo que nos hemos retrasado. Pido disculpas por haber llegado tarde y haberme colado así y haber quitado el sitio a José Manuel. Lo siento mucho, de verdad. Bueno, querida alcaldesa, luego te saludaré como corresponde, queridos directores del curso, Fernando Luengo, Ignacio Álvarez, querido secretario, José Manuel García Vázquez, querida Yana, coordinadora de este curso, querido Manolo, director de los cursos, querida Sara, vieja amiga, queridos todos, ponentes, participantes, amigos y amigas. Simplemente estoy aquí para clausurar este curso de manera institucional. Estoy representando al rector, Carlos Andradas, que ahora mismo ha estado esta mañana, creo, escuchando al escritor Owen Jones. Hello, dear Owen Jones. Welcome. Y se ha tenido que ir porque tiene un consejo social. Desde luego, le habría encantado estar aquí como a mí me habría encantado estar toda la mañana con ustedes. Pero, en fin, vengo simplemente a clausurar oficialmente e institucionalmente este curso Desigualdad, la gran fractura, que no creo que sea solamente una fractura, sino también una factura pendiente, como decía la alcaldesa. Quiero dar la felicitación a todos ustedes por haber elegido pasar esta semana en el marco de los cursos de verano del escorial, además asistiendo a este curso en concreto. Creo que ha sido una elección maravillosa por su parte y quiero dar las gracias como no a los patrocinadores de este curso, al Ayuntamiento de Madrid, al ICEI, el Centro de Instituto Complutense de Estudios Internacionales a los encuentros Complutense y, por supuesto, al Banco de Santander, el gran protocinador de los cursos. Bueno, se ha hablado de muchas cosas, yo simplemente cierro, han hablado ustedes de desigualdad, el lastre para las economías, de políticas públicas en lucha contra la desigualdad de las desigualdades en la ciudad de Madrid y tenemos aquí a la alcaldesa que nos ha hablado de esos 100.000 puestos de trabajo y todo lo que se ha hecho durante este año para tratar de paliar esta lacra. Se ha hablado de género y desigualdad que creo que la perspectiva de género siempre es interesantísima cuando se habla de injusticias y desigualdades, se ha hablado de relaciones laborales, se ha hablado de la Europa, de la fractura social, supongo que habrán ustedes hablado del Brexit, como no, y finalmente han tenido ustedes a un escritor, Owen Jones, dando una visión, supongo, desde la literatura. Yo creo que la literatura es un arma política, la literatura cambia las cosas, yo siempre cuento a mis alumnos, yo soy profesora de literatura norteamericana, siempre les cuento cuando estudiamos la literatura abolicionista, que la cabaña del tío Tom, la novela de Harriet Beecher Shaw, que algunos hemos leído, desde luego todos sabemos de ella, de alguna manera dicen los historiadores norteamericanos que fue el detonante o uno de los detonantes que provocó la guerra civil, en muchos sentidos la guerra civil fue del norte contra el sur y detrás estaba el abolicionismo frente al no abolicionismo. Siempre les cuento una anécdota del presidente Lincoln cuando en una recepción conoció a la señora Harriet Beecher Shaw, que era por lo visto pequeñita, le dijo So you are the little lady who has caused this big war. Es usted la señora pequeñita que ha causado esta gran guerra. Yo creo que la literatura puede mover a la acción y también el diálogo y también el análisis de los problemas como ocurre en el marco de los cursos de verano. Así que espero que esta semana no solamente ha sido una semana de fructífera discusión, sino que las conclusiones que hayan sacado ustedes o que hayamos sacado realmente sirvan para poner en marcha nuevas iniciativas y acciones que palíen en la medida de lo posible esa gran fractura que es la desigualdad. Nada más, les reitero el apoyo y el saludo cordial del rector de la Universidad Complutense Carlos Andradas y simplemente doy por clausurado este curso Desigualdad la gran fractura. Muchas gracias. 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 Gracias.